Hola, buenas noches, bienvenidos a Divertirse. a pasarla bien. Esto es Capacci in the Night. Vamos, para adelante. Sí, no tengo ganas. Vamos, que empezó para nada. Hoy estoy caiducho, pero bueno. Capacci, vamos, ¿qué pasa? ¿Tenés frío? No es frío. Son momentos. No siempre un humorista puede estar arriba. Hay veces que no. Pará. Hay un hombre acá también. No me maquillé porque me tragué algo. Me mandaste algo. No quiero. Me metí algo en serio. Yo tengo estas pastillas para la depresión. ¿Pastillas para la depresión? Lope Marida, Lope Marida. Para la depresión. Bueno, bueno. Lo tomo, lo tomo. Gracias, gracias. Muchas gracias. No se va, no se va de cena. Bueno, muy bien. Vamos, Monsito, vamos. Levanta el ánimo. Tómate un fernecito. Ay, Ferne, ¿quién está? No tengo ganas hoy, Eduardo. Pero no te va a levantar el ánimo. Sí, no. Gracias igual, Eduardo. Vos venías a pasar el chivo, no me venías apoyando. Bueno, gracias, gracias. No tengo ganas. Hoy estoy desganado. Tarda el otro para entrar. Tarda, ¿eh? Así. Ah, ¿qué? Estoy depresivo. Un matecito no, pero te agradezco. ¿Por qué caminas así? ¿Qué pasa? ¿Por qué vas caminando así? No te... ¡Capachi, amigo! Hola, Gabi. ¿Qué le pasa? No lo voy a hacer hoy. No, por favor, Capachi. Estoy caído. Ay, pobre. Un mate verde. Un mate verde esto, ¿eh? Haceme un poquito de la pata clementina. No, se va a deprimir más, Capachi. También nos ha hecho pasar tanto tiempo. Vamos. Bueno, son días. Hoy el programa va a ser así. Gracias, Walde, por estar del otro lado. No, Capachi, no. Te tengo que poner contento. ¿Por qué? Juntos de año. Traje sanguchitos. ¡Ey! 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 son de verdad Señores, empezó un poquito de prolico el programa, pero esto es Capachi y de la... Bienvenido, buenas noches. Ahora sí, gracias por estar del otro lado. Hay que ponerse arriba, hay que ponerse bien. Basta esas caras de enojo. ¿Por qué vas a comprar a un lado y te deciden, qué tal, cómo te va? Atentenme bien, buenas noches y bien, feliz. La vida es cortita. Son unos días y ya pasaron la mitad, dicen por ahí. Hoy gran programa. Programón de Capachi y de la... Usted no se va del otro lado. Sigo escupiendo cuando va, ¿lo lo vieron? Empezaron a morfar los sanguíes, no me dan ni pelota. Déjense de comer. Bueno, arrancamos con todo. Vamos a presentarla a ella, a la mejor actriz Rosalina que tenemos. Estamos orfando, se le dice a propósito. Está con nosotros aquí. La número uno, ella es Sandra Harford. ¡Vamos, Harford! Hola, Kenia. Bueno, escúcheme. Vamos a meterle pata porque después me quedo con el horario. A vos te digo, ¿eh? A vos que no viniste a mis talleres de teatro, te estoy esperando. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuándo la pueden ubicar? En el Centro Catalán, Entre Ríos 761, ahí Entre Ríos y Córdoba, los mejores talleres de teatro son de la Harford. ¿Para qué más? Ahora, el 27 de noviembre, estamos haciendo la muestra anual. Así que están con todos mis alumnos, espectacular. Gracias porque siempre me promocionás, gracias porque siempre me invitas. Y te quiero decir una cosa y con esto me voy. Gracias a vos. Estamos de gira con Sos el Humor de mi Vida. Así es. Estamos yendo a todos los pueblos, ciudades del interior. Así que, contrataciones al 510 5539. Llámen, ¿no? Que estamos ahí para deleitarnos con esa comedia angelada. Bueno, hacelo vos, Lomar, pero me voy, che. No, no, lo que habla, tachica. Muy bien, Harford, venga, quédese conmigo que lo vamos a presentar a él. Es el número uno. Sí. Es el personaje que caló hondo en el sentimiento rosarino, el señor Juan Carlos Vita. ¡Cuidado! ¡Saluda, barra! Está comiendo. Están todos morfando. Lo peor que pude haber hecho es decir cómo morfamos sanguí antes del programa. Bueno, me fui a tomar un cafecito a la fragata antes de venir para acá. ¿Alante? A la fragata. Después pasé por casa tía. Pasé por un kiosco de revistas Amigo y me traje una revista que a usted le va a gustar. A ver. Satiricón. ¡Oh, me encanta Satiricón! ¿Dónde voy? ¿Acá? ¿Vamos acá? Para conocer la actualidad con un toque de humor. Muy bueno. A ver, a Buení, yo leía mucho humor, la revista Humor. Claro. También. Después va a salir humor. Ahora Satiricón, después sale humor. ¿De qué año es Satiricón? 73. Mire la moda. ¿Estás seguro, no? Incomprobable. Mire la moda. Mire la moda. Ah, sí, está muy bueno. La moda. La moda. ¿Esto es lo que se viene? Levis. Levis está todavía, ¿no? Está todavía. Estamos. Este chivo que se lo cobren a él, ¿eh? Espera, le vamos a mostrar esto que no está. A ver, muestra, muestra. Mire. Ay, no. Mire la pinta de este modelo. Mirá la porra. Que se viste en Casa Modar, como me he visto yo. Bueno, yo te digo, vos tenías cuando eras muy, muy joven esa porra, Capachín. Yo tenía ese pelo, ¿eh? A mí me vas a acordar este del Flaco Osmar. ¿Viste el Flaco Osmar? Sí, es verdad. Tiene ese pelo así, ¿eh? Me gusta, me gusta Vintage. Perfecto, espectacular. Escúcheme, me gusta siempre saber eso. El cafecito me dice que lo toma, ¿dónde? En la fragata. En la fragata. Me pide un cappuccino. Los boliches también sé de a dónde ir. El boliche de afuera, ¿recuerda alguno? ¿Ha ido alguno en la zona? Yo, por ejemplo, iba siempre a Olaf. Me pasa a calle. Ah. Y bueno, pero es lo mismo, ¿eh? Olaf después fue para casa. ¿Y otro no tiene? ¿Por ahí? Zambaé. Zambaé. Sí. Qué viejos son los chicos. Qué lejos. Pero usted sabe que yo me dedico mucho a lo que es la programación de Canal 5. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame, pregúnteme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Este es el peor programa que no empezamos desde que empezó Capache y de Nesoy. Comieron medio sanguí y pensaron, ¿qué hacen? Bueno, vamos a ver ahora. ¿Qué vas a ir a comer? Juega Argentina-Paraguay eliminatoria y lo transmite Canal 5. Yo tengo la promo. A ver, ¿qué tiene? A ver, muétreme. Créame. Fútbol mayor por Canal 5. Este jueves a las 21 en directo, grande revancha de Argentina frente a Paraguay. Nuestra selección buscando su rehabilitación definitiva con la inclusión de Maradona y Pasarela. Este jueves a las 21 en directo, Argentina versus Paraguay. En un espectacular enfrentamiento, aquí en Canal 5, el Canal de Rosario. Me encantó. Me encantó, maravilloso el Canal de Rosario. ¿Cómo le va? Me encantó, me encantó. Lo felicito. Lo veo bien, lo veo con ánimo, está de buen humor. ¿Se acuerda otro día de su sobrino? ¿Por qué la gente se enoja? ¿Qué loco vino? ¿Sabe que le prometo para la próxima semana? Sí. Me encantó, me encantó. Lo importante es que esté atento. Bueno, vamos con ritmo. ¿Sí tenemos tiempo? Sí. Agradecemos a toda la gente que pasó a hacer el paso de comedia. Qué acto. Había una que no se me iba. No, no, no. El timing, el timing. No, no, no. Yo digo, terminamos acá. Ya se venía bartender. Yo estaba sentado acá parado. Son mis alumnas que vas a estar. Son las alumnas de Sandra Harford. Vamos al capachiste. Pegadito, un programón. Viene una gran periodista, es actriz. Es una genia que tenemos en Rosario. Incursionó mucho en Buenos Aires. Vamos a preguntar todas las cosas. Se peleó ahí con los famosos de Buenos Aires. Uy, sí. Va a estar con nosotros Selena Hernández. Quédate acá, quédate acá. Capachiste. ¡Ay! Con toda la... ¡Hola, hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Mirá la cantidad de reidores. Acá se van agregando gritos por los años. ¡Vamos! Es impresionante. Es más que quieren venir a este programa. Este programa está golpeando. Cuando estamos a nivel arriba, arriba. Y nos tenemos que ir hacia arriba. Cuando nos bajamos, arriba. Patada que nos van a pegar el canal. Gracias por venir. A Bruno Sinumentario. Usted sabe que es la elegancia de buen vestir. Estamos en Rioja 1076, en el centro de Rosario. Exactamente. Ahí estamos, Rioja Casi Sarmiento. ¿Viste que la gente lo ubica siempre? Exactamente. Este es San Martín. Rioja Casi Sarmiento. Este es un lugar sensacional. Yo soy cliente exclusivo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no me cobra. Entonces yo voy a... Digo, dame... Hermoso ese cliente así. Ariti de querido. Hola, Marcito. El mejor lugar de Rosario. Rioja 1076. Y tenemos grandes ofertas. La gente... Somos rosarinos. A ver, vamos a hablar clarito. Sí, sí, sí. Nos comemos la S y buscamos el precio, ¿viste? Somos litólita de Lázaro. Y somos los... Pero ahí yo les puedo asegurar que tenemos buen precio. Sí, sí, sí. En Bruno de Indumentario. Y ya tenemos primavera-verano, ¿no? Exactamente. Ya está arrancando lo que es la primavera-verano. Así que, bueno, estamos con todo lo nuevo, chombas, camisas mangas cortas, bermudas. Bueno, ya estamos a full con lo que son las graduaciones. Todo lo que es graduaciones, casamientos, eventos, porque también vienen los eventos, empiezan a haber para eventos, que son los cierres de años de las empresas. Claro, claro. Van todos averiguando y la verdad que, bueno, se trata de tener la mejor calidad también, al mejor precio. Y como fundamental el lema nuestro es el mejor asesoramiento. Sí, en muchos lugares vos sos uno más. Acá se trata de que te vayas vestido y que te dé gusto vestirte y cómo te vayas vestido acá. Yo te digo que asiento porque pasa eso. No, Omar, poneme pegado para eventos donde yo voy, que me puede pasar el chivo que me puede contratar para los eventos de fin de año. Ese saquito, no, este con el... Y después digo, este era el que yo tenía. Exactamente. Me gusta eso. Exactamente. Y por supuesto que las redes sociales son muy importantes también, ¿eh? Sí, señor. Hoy en día en las redes sociales nos pueden buscar como brunos.com.ar, tanto en la página como en el Instagram. La verdad que estamos teniendo muchas repercusiones porque hicimos desfiles, la verdad que ya venimos de dos, tres desfiles que ya hicimos y está gustando mucho la ropa, la gente está muy a gusto con lo que estamos ofreciendo, así que... Anda muy bien. Bruno Sin Documentaria lo recomiendo especialmente, señor. Un saludo grande para Oscar, que decime nos olvidamos, el mudo. Sí, le mandamos, el mudo. Lo que habla ese hombre es una cosa histórica, por eso le dicen el mudo. Bueno, si lo ve muy bien, tiene una pinta extraordinaria. Espectacular, por supuesto. Facha, cómo anda su mujer. Bien, espectacular allí vendiendo, obviamente, con otro amigo. Otro amigo también. Ahí está, haciendo el Tata Show, quienes hablan en televisión regional, de lunes a viernes de 14 a 15, saludando a toda la gente del Tata Show, en Humeralito, a un montón de gente que está trabajando permanentemente allí. Y, por supuesto, uno siempre se relaciona con gente de empresas y le dicen, para la fiesta de fin de año quiero un gran humorista, alguien que cierre y me cuente chistes nuevos. Perfecto. Acá tiene Garrig Producciones, ahí dice, y me va a contratar a mí. Bueno, aparte pude subir a otro, quiero un cantante, quiero un mago, llamame acá, Garrig Producciones, y ahí te metemos todo y vamos a hacer un buen evento de fin de año, que va a ser lindo. Hay que ponerse positivo. Sí, claro que sí. Va, te quedé, estamos todos muy bueno, pero aquí ponense con buena onda. Y le mando un saludo grande, ya vamos con el chiste, pero un saludo grande a toda la parte técnica y administrativa del canal, de Teleferrosario, porque siempre lo destaco, son los tipos maravillosos, ¿viste? Porque vas a decir, che, falta de dar cosas, de deshojos para abajo todo. Un saludo grande. Yo los conozco hace treinta y pico de años y la gente nueva que viene se acomoda, siempre digo lo mismo, si vos tenés un ambiente, una forma de trabajar, el que viene se tiene que acomodar ese ambiente de generar un buen trabajo, así que gracias también a la parte administrativa que ayudan, viste, que uno un poco rompe bolas, che, me puedo hacer el favor, dale. Bueno, es la forma de laburar. Muy bien. Vamos con el chistecito. Vamos con el chistecito. También, rapidito. Estaba, vienen los nietos a buscar al abuelito. ¿Viste qué pasa? El abuelito, abuelito, abuelito. Porque este personaje anda muy bien, pegó mucho la semana pasada. Abuelito, queremos que nos cuente historias. Había chiquitos, más grandes, todos los nietos, estaban también los hijos del abuelito. Se siente el abuelito, así con un fogón, y empieza a contar, bueno, voy a contar cuando estuve en el safari de África. Y se la vivimos con mi amigo, y luché contra un tigre, me peleé. Y después viene un mono que también me tiré, me colgué. Y contaba una cosa, ¿sabiste? Y entonces en ese momento me apareció un león. Un león que se me puso delante y me abrió sus fauces, así como loco. Y ahí, y estaba así el león, y me cagué. Y entonces le dice, bueno, está bien, abuelo, estaba un león grande. Es lógico que le haya pasado eso. No, me cagué ahora, tanto movimiento, traerlo pañales, ¿no pañales? Es buenísimo, basta, dígame. Es buenísimo, gracias, gracias, Gabriela Coronel. Gabriela Coronel. Bueno, arrancamos con Tuti, agradecemos a la gente de Papelera César, la primer papelera de Rosario que largó para todo el mundo. Te manda a Etiopía, al Congo, va, Papelera César. Es así, estoy así. La ropa siempre de Bruno, ahí estábamos hablando de un amigo. Y me deja el pelo hermoso, nuevo. Qué buen corte el amigo Ale de Melo. Si no es el uno del mundo, está cerca. Porque vos vas a ir y decís, quiero así, así, así. Es más, yo estaba pelado y me puso pelo, no sé cómo hizo, pero es algo hermoso. La presentamos a ella, gran periodista, tiene haciendo una carrera, porque la rema y va para un lado y para el otro. Tiene su programa en el ET3 de Rosario, de 14 a 15 horas. Ella es Selena Hernández, nomás, con nosotros. Hola, hola, hola. Dios, a total. Me gustó, me gustó esa entrada, sí. Pero con onda, bien para Capachin the Night. Muy bien, fue una entrada a Nico. ¿Te acuerdas que Nico saludó? Decía, hola, ¿cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación. Quería agarrar la mano, pero quería así. Bueno, mira, un gusto que estés acá, sentate, por favor. Gracias. Tengo que cuidar la garganta, porque yo grito tanto. Y después, como grabamos acá 15 programas hoy. Claro. Empezamos a las 9 de la mañana y seguimos hasta las 12 de la noche, más o menos. Bueno, señora, ¿cómo le va? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Bueno, se la ve muy bonita, ¿se puede decir? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a empezar por el tema de cuando yo te conocí. Temporada de Mar del Plata, no me acuerdo qué habrá sido, pero... No, sos muy joven, pero vos venías con el grabador. ¿Te acordás que venías con el grabador en ese momento? Sí, grabador de periodista. Yo la soy de Rosario, vamos a hacer una nota, me acuerdo mucho en el carrera. No sé, hará más o menos 15 años. Sí, casi 20, te diría. Bueno, ¿y cómo fue eso? Me voy a hacer Temporada Mar del Plata. ¿Cómo alargaste con eso? Y yo empecé, te digo, desde muy chica. En realidad, mi carrera empezó estudiando teatro desde muy chica, como actriz. Y era la pasión por el escenario, la pasión también por comunicar. Y empecé a los 15 años a trabajar en tele ya, en Ikea, un programa para adolescentes. Después en Junior TV, que conducía también. Y empecé así con la tele y a los 18, cuando terminé la secundaria, empecé a estudiar la carrera de locución, soy locutora nacional. Ah, sos locutora nacional. Exacto. Pará que me encanta, voy a entrar ahí, ahora me seguí contando tuyo. ¿Por qué la...? Pero vos no es tu caso. ¿Por qué la locutora te larga, imposta la voz en cada segundo? Vos estás acá y decís, ¿me alcanzás un café? ¿Por qué? Pero no hay que engolar. ¿Viste que lo hacen? Se llama engolar. Es lo primero que te enseñan en la carrera, es no hay que engolar, hay que ser natural, hay que usar tu propia voz y con eso tratar de comunicar los sentimientos, las emociones. Si no, es una voz como muy ficticia. Todo el tiempo. Claro. A mí, por ejemplo, me dicen a veces, dice, qué lindo sos. Pero, ¿viste? En ese tono, medio que me llama la atención un poco. Sí, a usted me imagino, me imagino, le gusta un poco eso. No era, porque soy un tipo lindo. Escuchame una cosa. Ya grato. Y bueno, ahora vamos a ir con... Quiero meterme mucho en todo el laburo que hiciste en Buenos Aires, porque trabajaste en todos los programas. Yo te emprendía, aparecía Celina, con Carmen Marvieri, socio del espectáculo. ¿Qué más estuviste? ¿Estuviste en América? En Amazoco, en América TV, también. En América, hiciste un quilombo que ahora quiero entrar en eso. Y contámela todo, acá no me vengas y decís, no, no te puedo contar. Escuchame, ¿cómo venís con LT3, la querida LT3, con tu programa de 14 a 15 horas? Exactamente, estoy todos los días de 2 a 3 de la tarde en LT3. Estoy muy feliz de que me hayan convocado para conducir. Es un programa de espectáculos, eventos sociales, literatura, todo lo que tiene que ver con el mundo del arte, la cultura, el espectáculo. Y estoy conduciendo todos los días. Y también hago vivos desde la radio por mi Instagram, que es arrobalic.celinahernández, de licenciada, porque también soy licenciada en periodismo. Bueno, ¿cómo? Entonces, lo puse ahí en el Instagram. A mí cuando tengo gente que estudió tanto, me cansa. ¿Viste? Dos tesis hice. Te juro que yo me agoto, ¿no? Como lo que cansa. ¿Sabés lo que hace hacer dos tesis? Porque hice la de la licenciatura en periodismo y un posgrado en periodismo de investigación, que hice en Buenos Aires. ¿Para qué tanto, nena? ¿Sabés lo que hace dos tesis? Sí, no, la verdad. Me la pasé estudiando, mirá. ¿Para qué tanto? Bueno, escúchame. Ahora vamos a hablar, por supuesto, del libro que presentaste. Vamos a hablar sobre todo eso, porque la verdad que es realmente valorable lo que estás haciendo, sinceramente. Pero contame un poquito a las... ¿Quiénes sabía un poco la interna de los quilombitos de allá? ¡Sí! 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 Sí, pará. ¿Qué estás haciendo? ¿Siguen morfando los anguines o están todos? ¡Sí! También. Bueno, escúchame. Le gusta el quilombo, dice Rubencito, camarógrafo. Y, por supuesto, siempre el agradecimiento a la gente de Piscichilo, acá en este hermoso estudio. Selena, contame un poquito. Yo te vi con lo de Carmenito. Primero, le contamos a la gente, el ambiente de Buenos Aires son bastante guachos, por decirlo de alguna manera. Eso va, corre por mi cuenta. Son todos bastantes... Bueno, te tiran con todos lados. Pero contame un poquito con las figuras. ¿Tuviste algunos quilombillos? ¿Qué pasó? Cuando yo te vi ahí corriendo, ¿saliste por todos lados una vuelta? Sí. No sé quién le preguntaste a quién fue, que se armó un quilombo por todos lados. Bueno, hubo algunas que rebotaron, por ejemplo, porque Redrado, logré que me diga que no es el padre biológico de Matilda. Esa rebotó, la hija de Luciana Salazar. Claro. Esa rebotó en todos lados. Informe en Bendita TV, en todos lados. Después hubo otras. Bueno, le hice una entrevista a Lotoki también. Lotoki. Con todo lo que está pasando. No te hizo nada, porque viste que empiezas a ver. No, no, yo nada. No, no, yo no tengo nada hecho yo. Pero sí, está ahí en la puerta de la casa, ahí con una guardia periodística, lo encontré y pudimos hacer una nota exclusiva para América, para Karina Masoco. Y también rebotó bastante en todos lados. Hubo varias notas así que fueron como fuertes, porque cuando te dan una declaración que se está esperando tanto, después, bueno, ahí es donde rebota en todos los medios. Pero te peleaste con alguien una vez, me pareció. Estoy equivocado. Que el letizia y el tipo dice, ah, bueno, me pregunte eso. ¿No pasó algo de eso? Yo lo vi en las redes. No, pelear. Ah, no, puede ser. Contalo. Que hicieron una enfermedad. Ahí todo el medio, como que, gracias a Dios, se puso, bueno, un poco de milagro, como diciendo, después cuando necesitan entrevistas, ¿viste? La que me hacían así. No, yo pienso, ¿y qué te parece? Y estoy yo, ataca y le castiga. Con la carita de Angelito. Eso es lo que me dicen, que claro, con la carita simpática. Entonces, claro, la gente se queda como, claro, y de golpe le tiro la pregunta, como la usted, la Tyson. La pregunta Tyson. Le tiro la Tyson y, claro, se quedan. Y algunos, bueno, ahí sacamos las declaraciones. Así que es muy... Algunos hay que perseguirlos porque no quieren dar la nota y salen, salen caminando y vos vas atrás, atrás, viste, agitado hasta que lográs que te diga algo. No, son muy persistentes que es el laburo que tenés que hacer. Y es el laburo. Como vos decías, desde esas entrevistas en Mar del Plata que te hacías y todas las temporadas que he cubierto en Mar del Plata. Fui jurado de los premios Estrellas de Mar también. ¿No votaste a nosotros con la carita? Obvio. Obvio, porque se lo merecían. No por amistad, porque se lo merecían. ¿No votaste, de verdad? Sí, pero por supuesto, porque se lo merecían. Yo cada uno que le pregunto a los jurados me dice, yo te voté, yo te voté y nunca lo ganaba. Sí ganaste, pero fue el año que ganaste. Y lo ganaste a ver después de 30 años. Claro, el año que ganaste. Viste cómo empecé depresivo, era por eso. Bueno, escuchame, porque esto pasa rapidísimo, ya sabés que este programa es así. ¿A quién admirás? Pero yo lo tengo así como Susana Jiménez, viste que tiene así a hacer la pregunta. Claro. ¿A quién admirás? ¿A quién decías, oh, ese es mi norte? Ay, siempre me gustó decir eso, ¿verdad? Qué bien que la digas. Bueno, a mí me gusta mucho Rosana Arbelo, la que canta Si tú no estás, El Talismán. Sí, claro. Me parece que es una poeta de la hostia, porque sus canciones tienen mucha poesía, y yo que me dedico a escribir poesías desde pequeña, desde toda la vida, la admiro. Realmente admiro esa capacidad de expresar esos sentimientos, esas emociones. Me llegan mucho sus letras de las canciones, así que a ella la admiro. Y ya me das el pie, ahí lo vamos a pedir al señor director, que lo debe tener a mano, la presentación de tu libro. La verdad que felicitaciones. Estoy tan feliz. Latiendo abrazos, mi libro de poesía, mi primer libro editado por Carpe Literario. La verdad que estoy feliz. Rodo Ábalos, el editor, conoció mi material, le gustó, y me quiso editar el libro, y para mí fue un honor, un placer. Hicimos una presentación hermosa en el Teatro del Círculo. Además, es un trabajo de tantos años, porque yo escribo poesía desde siempre, y que ahora esté todo eso. Y encima hubo que hacer una selección. Quedaron muchos poemas afuera, porque la verdad es que escribo un montón, pero se hizo una selección para que el poema tenga un hilo conductor. Son poemas existencialistas, introspectivos, profundos, fuertes, que interpelan y que emocionan al lector. Así que estoy realmente orgullosa. Quienes lo quieran conseguir, pueden a través de la web de carpeliterario.com.ar, que es la editorial, ahí lo pueden conseguir, o en mi Instagram también, arroba.selinahernández. Ahí me escriben y sería un honor que puedan leerlo. Tiene el prólogo de Facundo Arana, nada más y nada menos, hablando de los artistas que sí uno ha forjado una amistad durante tantos años. Y es como que él me abrazó con ese prólogo, porque habla, viste, me pinta de cuerpo y alma con un amor, realmente con un cariño de colegas, de amistad que se formó en tantos años. Y Víctor Laplace escribió La Contratapa, también un gran actor que tuve el honor que interpretara muchos de mis poemas, que están en las redes y además en la presentación, en pantalla grande estuvieron. Qué lástima, ¿no? Que no me lo pidió a mí. Sí, la verdad. Qué lástima que fueron de buen trabajo. Gracias por venir, Selena. Fue un gusto tenerme aquí. Bueno, felicitaciones, de verdad. Escúchame. Autora, actriz, conductora o notera. ¿Cuál de las cuatro cosas? Ponelo en orden, si querés. Ahí la tenés. Autora, actriz, conductora o notera. O es otro. ¿Tengo que poner el orden o elegir una? Sí, no, no. El orden me gusta más, más divertido. El orden es conductora. Sí, uno, arriba. Arriba, conductora, poeta, actriz y notera. Ah, está muy bien. Porque notera te da mucha repercusión, pero es un laburito medio... Sí, yo prefiero la conducción porque la verdad que me siento mucho más libre, puedo ser yo y puedo incluso todas mis facetas en la conducción, sea en tele o en radio están, porque está la actriz, está la poeta, porque a veces leo poesía, está toda esa improvisación que se maneja también en un escenario. Bueno, más allá si tenés una obra de texto, pero si no, viste la improvisación que también usás en el escenario. Entonces, para mí, la conductora reúne todo lo demás que yo soy, todas las celinas. Está muy bueno. A mí me pasa a mí, como conductor, como la gente me dice, qué genial lo que haces. Le digo, bueno, mirá, eso es la conjunción de... Y claro, porque usted sale esto... Es la conjunción de muchas cosas. Esto es su escenario también, Capachi. Claro, está muy bien. Es un escenario, yo vengo de actuar recién. Sí, porque hay una parte siempre en el programa que el invitado me alaba. Es una expresión. Yo me estudié el guión. Lo estudié. Decía acá en el... Bueno, vamos a la pregunta de Tyson, porque no tengo más tiempo. ¿Quién es la pregunta de Tyson? ¡IPEGUE! 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 La gente amiga de Fernet, Kenta, el Fernet que viene con una fuerza. Fernet Kenta, un clásico. Esto ya es de todo el país, porque está funcionando muy bien. Tenés menta, frutos rojos, maracuyá, vainilla, ahumado. ¡Qué cosa linda el Fernet Kenta! Lo podés pedir al... Anota, anota como hacían las señoras. Anote. 341-642-0518. Repito. 341-642-0518. Tenés en presentación 250, 750. Probá el nuevo Fernet Kenta. El amigo Marcelo Funes va saludando a toda la gente. Porque Marcelo Funes es un tipo que llega a una reunión y vos llegas con alguien. Y el que llega con vos empieza a saludar a todos. ¡Te cagó! Porque vos saludás de lejos. ¡Hola a todos! Y él va uno por uno y vos tenés que ir atrás de eso. Bueno, muy bien. La pregunta es Tyson. No me la tiré afuera, Selena, porque acá todo el mundo... Esto es rating. Esta parte del programa es el pico de rating. ¿Vos sabés de esto? ¿Cuál fue el peor entrevistado, el peor, el mala onda, el que tuviste que vos decir? Dios mío, ¿qué hago sentado con este móvil, acá con este tipo, en Mar del Plata, en Buenos Aires, acá? Uno, mala onda. Y decímelo, manda a la frente. Capacita. ¡No! 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 ¡Qué mal me hizo! ¡Qué mal me hizo! Y porque le devolví la Tyson. Le devolví la Tyson. Le devolví la Tyson. Jueguesela. ¿Cuál? ¿Quién? No, lo que pasa es que, ¿sabés? Sinceramente, el tema es cómo abordás al invitado. Cuando empezás a darle buena onda, como que no tiene otra que... Sí, pero hay algunos que son mala onda igual. ¡No! ¡Nombrámelo! Sin nombrar, decía alguno. ¿No tuviste uno que se te sentó en Mar del Plata? Y vos decís, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí. Y le daba a vos la Carmen y a vos no. No me conté que no. Sé sincera. No, la verdad no. Yo le quiero contar que vengo de actuar, de hacer la caja boba, recién. En la Nicasio Oronio. La primera entrevistada, la historia de Capache Indenay, que tira la pelota afuera a la pregunta Tyson. Es verdad, es verdad. Así que no va más el auspicio de Fernández Quintana. Hemos perdido un auspiciante, Eduardo. Pobre. Bueno, cuénteme lo de eso y vamos a ir al corte. Dígame nomás, ¿cómo tiene? Sí, estoy actuando todos los sábados a las 21.30 en La Caja Boba, que es una comedia escrita y dirigida por Fernando Palias. La hacemos en Multiespacio Nicasio, San Lorenzo 10.55, acá en Rosario. Y actúan conmigo Carolina González y Doris García. Así que estoy feliz también de estar haciendo esa obra. Está invitado a venir a vernos todos acá en el equipo, por supuesto. Seguro que sí. Y ahora nos vamos a ir a un pequeño corte, querida Celina. ¿Qué desee? Usted sabe que es apenas un minutito. Volvemos. Viene Vintage, viene la Hartford. Seguimos a todo ritmo en el mejor programa de la historia de la televisión mundial, que no es este, pero que se va a divertir. ¿Qué desee? ¿Qué desee? 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Se viene Capaci con toda la prisa, se viene Capaci, acá hay mucha risa. Aquí hay humor, aquí hay humor, aquí hay humor, se viene Capaci, ya está en carrera, arrasa con todo, juega en primera. Aquí hay humor, aquí hay humor. Aquí hay humor, aquí hay humor, aquí hay humor. Sí, 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 sí. Atención Rosario, urgente, urgente, urgente. Atención Rosario que nos apoya, a ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias a todo corazón. A Telefer Rosario, la parte técnica administrativa, al estudio de Piscichilo, los sponsors, sin eso no podemos hacer nada. Por supuesto, toda la parte artística, todos los chicos que lo estamos haciendo, que la peleamos para que usted se divierta, estamos felices de estar nominados como mejor programa humorístico. Allá vamos por Martín Fierro, se entrega el sábado 23, recen, pero lo queremos ganar. Dale, vamos, Capaci de lai todavía. Carrito Jorjito Junior, ¿dónde están los sabrositos? Carrito Jorjito Junior, 27 de febrero, 8.26. Jorjito Junior, qué lugar. Agarro la hamburguesa así, me la como, ¿viste? ¿Te acuerdas cómo hacía Tineri con los alfajores y hago con la hamburguesa Jorjito, el inventor del bife de chorizo? Así que le mandamos un abrazo muy grande a toda la familia. Bueno, le pido disculpas anticipadas, querida Celina, porque llegó el amigo Vintage, que viene con su pregunta, Vintage, y viene, no sé, a molestar. ¿Pero sabe por qué está acá? Porque tiene auspiciante. Ah, claro, y eso, la ley de la tele. A ver, si esto sí, y tenemos, estamos hablando de la mejor colchonería de Rosario. A ver, mirá, la vamos a dar vuelta a esta almohadita, se la puede ganar, ¿eh? Se la puede ganar, si contesta bien lo que se viene ahora. Y cuando digo la mejor colchonería, ¿usted rápidamente qué dice? La mejor colchonería, descansó pleno, olvidaste. Descansó pleno, es el lugar con que usted sueña. Colchonería, descansó pleno. Visítanos en San Martín, 4802. Y Nueva Sucruzal, Mendoza, 5960, Rosario. Y mientras Graciela sigue repartiendo sándwiches, yo no sé si se compró una sándwichería, pero hace 15 horas que está repartiendo, porque es el cumpleaños de Graciela. Me dijo, nombrame que es el cumpleaños de Gracielita. Replante, el señor Vintage, acá la tiene a la invitada, por favor. ¿Cómo le va, Serena? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, atención. ¿Cómo se llama este personaje de historieta que comía espinaca y tenía una novia que se llamaba Olivia? ¡Popeye! ¡Ay, qué fácil! ¿Te la estás regalando? ¡Claro! Voy mi amiga. ¿Tiene alguna más? Voy por la segunda. ¡Ay, ay! ¿Todavía segunda? ¿Siempre sí? ¿Eh? ¿Segunda sí? Sí, sí. ¿Quién era el compañero de Pierno Doyuna en Los Autos Locos? ¡Apa! Le doy opciones, si quiere, como a todo el mundo. Sí, sí. Le doy opciones. Benito, Patán o Jerry? Patán. Patán, a ver, comprado. ¡No, no, no, no! ¡Se lo dije! Se anula la entrega de la almohada y estoy cansado de que cada vez que el invitado empieza ¡Eh! Se escucha la voz, que no voy a decir que Rubén, no voy a decir que Rubén es Patán. No, no, yo voy a decir Patán, escúchame. Para Matán, me dice la dama. Agárrala, agárrala, a lo guapo. Ahí va. ¡Uh! ¡Ay, gracias! Y también se ganó, que no se le voy a tirar, ¿eh? La gente de Rubí Estampados, la capa china. ¡Ay, qué lindo! Para acordarme todos ustedes cuando desayune. Está muy bien. Esto va con la pregunta de Harford, Harford. Bueno, Selena, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Después de tantos años que hiciste tantas entrevistas a tantas personas y actores de Buenos Aires también. ¿Te enamoraste de alguno? Ah, ¿de algún actor? Claro. Bueno, o actriz. ¿O actriz? No sé. Lo que vos, la voz te parece. ¿Actriz o actor? Enamorar de enamorar, ¿no? De enamorar, enamorar. De enamorar. De enamorar, de pasión. De cariño, de flechazo. De cariño, de flechazo. De cariño, de flechazo. ¿No la va a contestar si no contestó la otra? ¿Por qué? No, sí, pero no de un actor famoso, un actor compañero de elenco, de acá de Rosario. Sí. Que sí, nos enamoramos en un tiempo, pero de acá de Rosario, no famoso, no ustedes se piensan, no sé, un Cristian Castro, no. No. Pero un actor, ahí le contesté, un actor compañero de elenco que tuvimos ahí, nos enamoramos y ahí un amor tuvimos, un amor fugaz. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, escúcheme, ¿cuál es para ir terminando? Porque se nos va a dar el tiempo y agradecido, por supuesto, que estés acá. ¿Tu sueño? ¿Cuál es? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué te interesa de acá en adelante? Lo que más me importa es ser feliz, la salud de mi familia y seguir creciendo profesionalmente en lo que amo. Ahora que saqué un libro, digo, bueno, ¿quién te dice puede venir un segundo? Pero tenía ganas de, volví a Rosario porque quería estar acá cerca de mi familia, de la gente que quiero, de la gente que amo y sueño con seguir trabajando de esto que amo, con lo que Dios me vaya presentando en el camino. Me gusta. Eso me importa, digamos, porque a veces se ve mucho por eso, como que el purle galería de la fama, el éxito, parece que es, que todo está allá y en realidad acá en Rosario está la gente que queremos, la gente que nos acompaña día a día y creo que eso, me di cuenta que termina siendo como mucho más importante que bueno, que todo lo que te puede dar, una pantalla. Muy lindo. ¿Sabes que se emocionó un poquito? Me garpa si llora un poquito. Ah, el del lado derecho. Si me hace un poquitito de ese lado, la gente dice, mirá cómo se emocionó. ¿Puede ser? Le doy 30 segundos. Un poquito, 30 segundos para llorar. Sí, ahí está, ahí está, de a poquito, a ver, el primer plano de Pepe. Lo está haciendo en serio, esto es rating, Pepe, tómamela bien. No, está llorando, está por llorar, me estoy emocionando. No sé si te está por matar o está por llorar. Me está dando miedo, me hace acordar la de la llamada, la que aparecía. Miren, miren, miren. ¿Por qué me hiciste esto? Señores, vamos, no, porque... ¿Por qué me preguntaste la Tyson? Ah, la pregunta de Tyson, estuviste muy bien, ¿eh? Tenía que hacerlo. Estuviste muy bien, Selly. Un aplauso grande para Selena Hernández. Nos permiso, nos vamos. Venga, vamos, venga, venga, saludamos tipo teatro. Venga para acá con todo el elenco. Nos vamos. Gracias por estar del otro lado. Esto ha sido Capacit de Night con una genia. Selena Hernández, nos vemos el sábado próximo, aquí por la pantalla amiga de Terefe Rosario. Chao, gracias. Sobre el bendecido, no le pido a nadie porque me gustó lo mío.